Lo digo como un lamento, un genio que el viento se iba por donde quiera. De quien, que te lo he perdido, o quien pierde la estrella, que se le va al infinito. Oh, 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 oh. Yo sigo mi consuelo, la raza caeré de él, y esto que me está ganando yo, ay, ay. De quien, que lo digo como un lamento, un genio que el viento se iba por donde quiera. De quien, que te lo he perdido, o quien pierde la estrella, que se le va al infinito. Oh, 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 oh. Ay, quiero que se oiga brillar Cómo me dolió perderte Después de querer en el amor Ay, después de querer en el amor Diosito, dale consuelo Para sacarle de ver Esto que me está matando Ay, ay, ay Ay, ay Te quiero